Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal Desconfío de tu cara de informador y de tu instinto de supervivencia Hace tiempo que no leo ni veo nada porque me ofende que todo esté tan mal Y hasta las personas lindas me dan rabia y no escucho nada, nada, nada más Porque algún día se va a abrir esa trampa mortal Y hasta entonces llevarás en tu cara una sombra Y no presumas más de cero a un humano normal Y no te hagas más el gil que el defecto te nombra Y yo te digo, eh, mancate ese defecto No es culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara Y yo te digo, eh, mancate ese defecto Aunque te arregles las gomas, me lo sé ¡Se te arruinará! ¡Aguien! ¡Huscríbete al canal! ¡Aguien! ¡Huscríbete al canal! ¡Gracias!